¿Qué tal? Nos encontramos con Jota, vigente campeón de Red Bull Base en Perú. Jota, mañana vienes a hacer historia. Mañana vamos a hacer el trabajo como se debe, con todas las ganas, con toda la actitud. Arle con todo. ¿Cómo tomas a los participantes de ahora? Si bien es cierto, hay gente de la vieja escuela, pero también hay muchos nuevos. Sí hermanos, los respeto, los quiero, los admiro, pero me va totalmente igual, ¿sabes? Me importa un **** y este ****. Da igual, los respeto, los quiero, los miro, ellos saben que son los mejores por la que están aquí. Estamos los 16 mejores roperos de 2024 Perú, enfrentándonos en la Red Bull Batalla Nacional, pero da igual. La pregunta que te planteo año a año, y ya sé más o menos la respuesta, pero quiero escuchar esa respuesta. ¿Ya tienes a alguien en mente para elegir el día de mañana? No, no tengo a nadie en mente, ahí se verá, pero sí estoy listo para todo. Vienes de una internacional en la que personalmente creo yo que fue una de las mejores batallas de esa internacional. Reviví el freestyle como cuando era niño, en el 2007, en el 2008, en el 2013. ¿Qué tal esa vivencia con un asesino en la internacional del año pasado? Increíble, 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 asesino, se siente la presencia, se siente la actitud, todo el mundo sabe quién es asesino. Y me gustó bastante la actitud que tuve de enfrentar la batalla, de ir directo a él, ¿sabes? De tú a tú, de no buscarle entrar por ningún otro lado más que directamente, ¿entiendes? Entonces me gustó mucho la batalla, había mucha expectativa de la batalla que seguía, que era Chuty contra él, ¿entiendes? O sea, hay muchos factores que juegan ahí, pero realmente yo siento que podría haber sucedido más cosas. Pero bueno, a veces, no sé, es el destino, yo qué sé, hermano. Igual me sentí contento con mi trabajo, por la forma en cómo enfrenté la batalla con él, me estuve de tú a tú con él, jamás me sentí menos y creo que eso me dejó bien, ¿sabes? El año pasado, recuerdo que te dije que cada vez que Chuty y Asesino estaban en la Inter, Jotazaba. Sí, sí, hermano. Y llegaste. Y llegué, j***. Cada vez que Chuty está en la Internacional, cuando no va a estar asesino, ¿quién sabe ser? Pero Jotazaba. Sí. O quien sabe que el asesino esté depurado por ahí, dando papaya, no sé, hermano, pero venimos a darle con todo, ¿entiendes? A darle con todo, la mente relajada, la mente siempre en blanco, sé lo que soy capaz de hacer, los muchachos también son muy buenos, como te digo, somos los mejores 16 raperos del 2024 que estamos aquí, en esta Red Bull, y vamos a darle con todo, hermano. Ya sabemos que la propuesta que siempre das es muy buena, lanzar tu inside de momento, mi empeño, funciona y respuestas a todo, sumamente agresivo. En esta ocasión, también conocemos tu lado artístico, ¿no? Has vivido en libertad de las musicales. ¿Piensas quizás meter algo de lado artístico a esta temporada de Red Bull? Como te digo, como el año pasado, con la mente en blanco, y ahí, como se ven las cosas, ¿entiendes? Si ponen un beat que me favorezca el lado rítmico, el lado artístico, el ahí que me va a salir natural, y igual, si se trata de contestar, creo que me va a salir lo más natural posible. Tengo mi mente en lista, tengo la mente en blanco para eso, para improvisar, y creo que improvisando doy la talla siempre. La última, ¿cómo va el lado artístico? Estamos trabajando muy duro, hermano, la otra semana terminamos videoclips, tenemos otro videoclips listos también a la Fuerte del Horno, solo para que salga, los tenemos en cola, tenemos un EP que sale en diciembre, tenemos un EP de tres canciones, donde combinamos la cumbia peruana con el rap, con el arte urbano, sale creo que en febrero ESP, tenemos muchísimo rap, muchísimo perreo, muchísimo reggaetón, y con ese trabajo vamos a tratar de buscar feats internacionales, y vamos a ver qué es lo que sale ahí.